¡Una! Venga, uno Ahora salta, mira Ahora salta ¡Ah! ¡Saltó raro! ¡Hola amigos de Divertilandia! Hoy Andrea y yo jugamos con Mantíbulas Un juego para niños mayores de 4 años Y que se juega entre 2 y 4 jugadores Dice aquí Tira la caña y saca la pesca con cuidado Si no quieres que Tibu te lance un bocado ¡No mames! ¿Qué hay que hacer? Dice el dado te dirá que color de pez tienes que sacar Saca el pez con mucho cuidado Lo has conseguido Pesca el mayor número de peces para ganar Pero si Tibu salta y te muerde Lo pierdes todo El contenido de la caja Un Tibu, 12 pescados de colores Una caña de pescar, un dado Una hoja de adhesivos y el manual de instrucciones ¿Vamos a abrir? Venga Bueno chicos ya hemos sacado las cosas de la caja Tenemos aquí al tiburón Que le hemos puesto los ojitos Por aquí está el dado Que le hemos puesto Uy perdí Que le hemos puesto las pegatinas Y aquí están los pescaditos que tenemos que pescar Con esta caña El juego bien sencillo ¿Verdad Andrea? Tenemos que abrir la boca de Tibu Espera, espera No, 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 espera Pero tenemos que encajar primero Vale Y encajarlo Y ahora como está haciendo Andrea En los agujeritos que hay Que no sé si se verá bien Mira, espérate Mira, en esos agujeritos Tenemos que ir metiendo los pescaditos Y vamos a meternos Y después de meter los pescaditos Tenemos que pescar con cuidado Que no nos muerde el tiburón Pero lo está diciendo Andrea Todo lo está diciendo Andrea Porque si no nos muerde Uy, espérate Tiene que haber algún agujerito Que no hayamos saltado Ahí, mira Corre Ya tenemos todos los pescaditos Metidos Y los cangrejos Está todo ahí Cangrejos, de todo Langosta Langosta Lo único que tenemos que hacer Es tirar el dado ¿Verdad? Y según lo que nos indique Coger uno Pescar uno O dos pescados Que no dice nada de color En la caja si viene Que teníamos que coger por colores Y yo creo que si lanzamos Que si tiramos el dado Nos tocará todo el tiempo Solo un pescado Claro, porque vienen muy poquitos dos ¿Verdad? Muy poquitos dos Solo dos Y el resto uno Y el resto uno Bueno, pues lo que nos tocó Eso ¿Verdad? Y bueno, tenemos que ir pescando E intentar que el tiburón No nos muerda la mano A la que le muerda la mano Pues quedaría En este caso ya Se acabaría la partida Porque solo somos dos Y Si fuésemos más Pues al que le muerda Queda eliminado Y así hasta que ya quede Pues el ganador Porque más pescaditos tenga ¿Vale Andrea? Vale Bueno, nosotras Esta vez venimos prevenidas ¿Verdad Andrea? Y traemos Nuestras espadas Espadas Para defendernos del tiburón Y yo Si me muerde Voy a hacer ¡Pap! Claro, hacemos ¡Pap! Y de muerdas Y yo aguante ¡Ay! Pero me vas a dar a mí ¡Al final! Así que vamos a dejar aquí Nuestras espadas Para defendernos del tiburón ¿Vamos a empezar a jugar? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿quién empieza? Bueno, aquí en la hoja de instrucciones Dice que tiene que empezar El que haya comido pescado Hace menos tiempo Pero como nosotras comemos juntas Y comemos lo mismo Podemos comer pescado Hace el mismo tiempo Así que ¿Quién empieza? ¡Tú! Yo, venga A ver, me voy a alejar ¡Uno! Bueno, tengo que decir Que hemos practicado yo Y está durito ¡Uy! ¡Esto es para mí! ¡Toma, toma! ¡Hala! ¡Pues está tocado! ¡Venga! ¿Te sujeto ya aquí? ¿Este? ¿Por dónde sujeto? ¡Venga, corre! ¡Tira fuerte! ¡Uno! ¡Y tira otro fuerte! ¡Uno! ¡Tibu, tibu! ¡Oh, qué duro está! ¡Y dos! ¡Perfecto! ¡Me toca! ¡Saca tu espada, Andrea! Pues mirad Me ha tocado dos también Saca tu espada Por si me tienes que defender, ¿eh? Te voy a defender Si te mueres ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Batería! Espérate, espérate Bueno, chicos Que se había apagado la cámara Y he tenido que volver a ponerla ¡Claro! Y me falta sacar uno Iba a sacar este ¡Ay! Me he librado ¡Venga! ¡Toma, tira tú! ¡Que no se usan las espadas! ¡Uno! ¡Toma! Ahora me voy a sacar Este pescadito bonito ¡Tira! Tengo dos amarillos Y uno verde Pues yo tengo Dos rojos Y uno verde Me ha salido uno Verá, Andrea Que me va a saltar a mí ahora ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quién soy? ¡Oh, no! ¡Elejandería, Alejandería, Alejandería! ¡Venga! ¡Uno! Venga, que estoy yo aquí Para defenderte ¡Ah, que salta! ¡Mira! ¡Oh, qué duro! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Venga! ¡Yey! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡No, el pescado es tuyo! ¡Llevo dos verdes Dos amarillos ¡Uno! Y yo dos rojos Y dos verdes Y ahora me voy a Por un amarillo Para tener como tú También amarillito ¡Eh! ¿A quién le salta A la Andrea? ¡Estaba con la espada! ¡Sí, sí! ¡Pero tú no me has defendido antes! ¡Venga! ¡Es que se me olvida! ¡Se me olvida esto! ¡Se me olvida esto! ¡Venga! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Estoy jugando bien Tibu! ¡Ay! ¡Que no me toque dos! ¡Que no me toque dos! ¡Porque si no salta conmigo! ¡Uno! ¡Vale! ¡Que si no salta ahora! ¡Salta contigo! ¡A ver! ¡Te defiendo! ¡Si no salta! ¡Ah! ¡Uy! ¡Upo va a saltar contigo! ¡Me parece a mí! ¡A sea! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy yo para proteger a mi bebé! ¡Venga! ¡No soy bebé! ¡A mi niña mayor! ¡A mi cachorra! No, no ponga la mano ahí. ¡Venga! ¡Eh! ¡No ha saltado! ¿Esto qué es? Es que está loco el tiburón, eh. ¿Esto qué es? No, 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 venga. Esto necesita otra ronda. Hay que hacer clic. Vale. Venga, ¿empiezo yo la partida? No, me toca que tú haces a la piel. ¡Uno! Venga, uno. Ahora salta, verá. Ahora salta. ¡Salta, rana! Ha saltado ahora. Bueno, viendo que la ronda, la primera ha sido un fallo, la segunda ha sido express, pues vamos a hacer una última, ¿no? Oye, lo tienes que dar pescado. Pues venga, chiquilla, con pescado ahí. A ver, ¿quién empieza, Andrea? Yo. ¿Venga, tú? Pero espérate, chico, chico, chico. ¡Eh, eh, eh, eh! Tira al lado, ¡tira al lado! Venga. ¿Dos? Venga. Venga, te se meto. Yo saco la espada si hace falta luego, pero mira, la saco así. Mira así. ¡Han sacado a la B! Ve a él. ¡Dos! Te tienes que copiar de mi No, yo lo voy a sacar de uno Ay, espérate ¡Uno! ¡Uy! ¡Dos! Venga, hay que lo hacemos rápido Ay, que desastre ¡Una! Y dos Toma ¿Pero qué se meto uno? Ah, voy a tocar solo uno A ver ¡Uno! ¡Tira! Me está salgando Está salida uno No, 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 tira uno ¡Tira uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha matado la mano! ¡Ah! ¡Que te coma la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha perdido! ¡Ah! Mira que lo hizo Matarle la garganta Matarle la garganta Será matar tiburón, ¿no? En tiburón, en el fondo lo queremos Mira, mira que carita tan adorable Mira que carita tan adorable ¡Ajo! ¡Ajo tiburón! Me voy a coger No me lo quites, que es mi amiguito Es tu amiguito Estábamos de broma, tibu Que las espadas son de mentira, ¿eh? Que no te íbamos a hacer nada ¿Te ha gustado el juego? Me ha gustado el tiburón Más que el juego Bueno, pues si a vosotros os ha gustado el juego y el video No olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal ¿Y ahora qué vamos a hacer, Andrea? ¡Anda saludos! ¡Saludos! ¡Dios del tiburón! Mira lo que va a hacer ¡Arrr! Bueno, hoy antes de empezar con los saludos que tenemos aquí apuntados Queremos saludar a... ¿A quién? A Tito Fernando ¡Andale un beso! También queremos saludar a Bianca Rocío, a Lidia y José A Van X y sus papás Que son de México A Gemma, guapa 3 A Saki, a Itz Teresa Un besito Un saludo para Topanga de Molins de Rey Para Belén Espinoza Guerra Tony Sam, Alma Enrique Para Joana Un besito Un saludo para Julia Arellano Pavón Para Rami con Blox Un besito Estás comiendo pescaíto Un saludo Para Aleria Melanichi de Mamani Para Juana Marcos Para Alex Núñez Sánchez Jason de Colombia Y para Mika Fontana Un besito muy fuerte a todos Y muchísimas gracias por vernos Nos vemos en el próximo video Adiós Tiene hambre, ¿no?